Bien, gracias por la atención siempre prestada a viajar la reporta. Vamos a este espacio de entrevista. Vamos a saludar a Víctor Hugo Rico, director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, que nos acompaña en esta posibilidad de dialogar justamente de lo que está sucediendo en el sector de la chiquitanía y así en varias regiones en las cuales se han sido afectadas por estos incendios y cómo se está trabajando en servicio básico como es el agua potable en esta región. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos estado por la región visitando fundamentalmente San Javier, Concepción y San Ignacio de Velasco y los alrededores más próximos procurando tener una vivencia de lo que más o menos tenemos algo de conocimiento, pero que seguramente a todos y cada uno de los bolivianos nos falta vivencia sobre qué es lo que tenemos como riqueza natural en todo el territorio nacional. Así es. Entonces, he estado conjuntamente con mis compañeros de trabajo de la regional Santa Cruz, precisamente a requerimiento e instrucción del señor ministro de Medio Ambiente y Agua, que nos ha pedido que vayamos a hacer unas evaluaciones especialmente en tres, cuatro ciudades de la chiquitanía. ¿Cuál es esa evaluación hasta el momento? Bueno, hemos estado en San Javier. San Javier es una región cuya fuente de agua nos llamó la atención por una publicación que hizo el periódico El Deber. El periódico El Deber manifestaba de que corre peligro la fuente de agua de San Javier. Hemos ido directamente a constatar este extremo y encontramos que la fuente de agua es una fuente muy promisoria para San Javier. está enclavada, es decir, es un conjunto de vertientes que aportan a una toma de agua y que está enclavada en un sector muy húmedo, diferente a las características del resto de la región. Y esta circunstancia hace que el riesgo que se mencionaba respecto a que el fuego iba a llegar a la zona, hasta ahora no ha llegado. Felizmente, felizmente. ¿Y eso es por las condiciones que tiene? Por las características de esa microcuenca que es completamente verde y húmeda, a diferencia de los otros sectores que son un poco más secarrones, ¿no? Entonces, hemos constatado que en San Javier produce, la fuente de agua produce más de lo que se requiere actualmente en San Javier. Consiguientemente, hemos estado visitando inclusive al alcalde de San Javier, a quien le hemos informado la situación y le hemos manifestado ciertas seguridades que podríamos darle, en la medida que podemos darle seguridades respecto al comportamiento de una fuente subsuperficial emergente del suelo. Entonces, la fuente de agua de San Javier está garantizada de que no va a sufrir efectos de cualquier quemazón que pueda darse en el entorno más próximo, que puede darse quemazones o incendios a una distancia de 5 o 6 kilómetros de ese lugar. Entonces, estamos cambiando la información, estamos aclarando a toda la población de que San Javier no correría ningún peligro y en el caso de las otras dos comunidades, ¿en qué estado se encuentra? Bueno, las dos ciudades capitales, Concepción, es el caso de Concepción. Concepción es una ciudad un poco más grande que San Javier, a pesar de que San Javier es donde se fundó prácticamente toda la chiquitanía con la llegada de los españoles y de los jesuitas, ¿no? Entonces, Concepción, hemos revisado su fuente de agua. Existen condiciones para mantenerse con un suministro regular, suministro que está por encima de los 80 litros por habitante día seguros y consiguientemente la represa no va a tener mayores contratiempos para ese suministro hasta que vengan las próximas lluvias que se prevé que sean en enero o febrero, por decir algo. Entonces, hay algunas dificultades como muchas de estas empresas, muchas de estas cooperativas que tienen dificultades de carácter técnico, pero que con algo de orientación pueden salir adelante y especialmente en el control de la calidad del agua. Entonces, ahí tenemos una situación de falta de equipos de control de calidad de agua que evidentemente Concepción envía a hacer sus análisis de aguas en laboratorios de Santa Cruz. Felizmente hasta ahora la calidad del agua está dentro de los márgenes que establece la norma boliviana. Y también, consiguientemente, en cuestión de cantidad y calidad, Concepción también se encuentra en una situación de regularidad de la prestación del servicio. Luego hemos llegado a San Ignacio de Velasco. En San Ignacio de Velasco estamos ante una situación de disminución de sus reservas en una represa que tienen ellos para el suministro de agua potable. Una represa que se llama Represa Guapamó, que tiene una reserva calculada inicialmente de una manera muy aproximada, inclusive con participación de técnicos del gobierno municipal. establecen que podría tenerse una reserva para los próximos dos meses. Creo que es un cálculo un poquito estrecho, de manera tal que podríamos pensar que puede durar un poco más esa fuente de agua, esa represa. Digo, me refiero a la reserva de agua que tienen las represas. No obstante de ello, con apoyo de un programa de aguas subterráneas, se han rehabilitado tres pozos profundos que tenía la cooperativa, y esos tres pozos están funcionando regularmente y están reforzando a la disponibilidad de agua. Adicionalmente, se han perforado otros tres pozos por parte del programa de aguas subterráneas, de manera tal que se dispone de seis pozos adicionales con una posibilidad de abastecimiento de hasta 50 litros por segundo, y eso significará que una acumulación mensual de aproximadamente 30 o 40 mil metros cúbicos al mes. Consiguientemente, es un refuerzo importante. No obstante de ello, el mes pasado, el gobierno municipal, a requerimiento precisamente de la cooperativa, COSIB se llama la cooperativa cooperativa de servicios de San Ignacio de Velasco, ha declarado estado de emergencia, y ese estado de emergencia le ha permitido tomar decisiones para activar un proceso de racionamiento. Ese racionamiento se está practicando de dos de la tarde a ocho de la noche. Aunque ya hemos dejado recomendaciones que manejen horarios más apropiados respecto a los horarios de racionamiento. Hay posibilidades de hacer algunos otros ensayos, pero que sean de corta duración, de manera tal que la población no se sienta perjudicada precisamente cuando está en un periodo de producción, por decir algo, en actividad económica dentro de la población, etc. Consiguientemente, se han dejado las recomendaciones correspondientes. Se está realizando un trabajo importante de mejoramiento de los filtros de la planta de tratamiento. Esos filtros van a mejorar su rendimiento porque estaban con dificultades para proveer el agua de manera regular. Van a mejorar su rendimiento en el sentido de que la pureza del agua va a ser de mejor calidad, seguramente. eso vamos a hacer seguimiento de todas maneras nosotros. En este caso, en temas de los pozos, ¿no? No, el funcionamiento de los filtros. De los filtros. Los pozos felizmente proveen agua cristalina como esta. Porque había muchas dudas respecto a este tema, pero es bueno aclararlo, ¿no? Cabe aclarar que la fuente de agua que está muy cerca a la planta de tratamiento es una laguna, como cualquier de represa es una laguna. Y esa laguna en estos momentos está siendo clarificada a lo máximo posible por la poca precipitación y escurrimiento superficial que existe para la recarga de la represa. Por tanto, están en una situación tal que la turbiedad del agua ha bajado de una manera significativa hasta el presente. no está dentro del rango exacto de lo que permite la norma, pero el combinar con el agua de los pozos la situación va a cambiar. La situación va a cambiar, va a mejorar para mejor y además para mejor manejo del sistema de desinfección del agua. consiguientemente nuestra llegada no es que haya sido providencial como para dejar los mejores consejos, sino que hemos tratado de cosechar el conocimiento práctico que tienen los técnicos que si bien no son técnicos de nivel universitario diríamos así, sino son técnicos empíricos, pero el conocimiento y la práctica de ellos es también posible aprovechar. Consiguientemente hemos dejado las recomendaciones, hay receptividad respecto a estas recomendaciones y por tanto esperamos que hayan mejoras en la prestación de servicio con cierta limitación por este racionamiento que se ha impuesto la empresa por previsión para que no se gaste el agua antes de que vengan las lluvias. Esto recordemos es en San Ignacio, ¿no? En San Ignacio de Velasco. De Velasco, así es. Consiguientemente están tomando solamente previsiones para que no haya una crisis como la que se presentó en el 2016 aquí en La Paz cuando las represas prácticamente estaban vacías. Entonces están tomando previsiones y eso es de alguna manera aconsejable en estas circunstancias. Están llevando a cabo de manera empírica pero de una manera adecuada el manejo del servicio. Para finalizar esta entrevista nos puede explicar un poco desde los años 80 un poco nos daba ya detalles respecto a cómo se ha ido racionalizando el agua en esta región y cómo el tema del cambio climático también está afectando no solamente a esta región sino en general a todo el planeta. Un aspecto que es tremendamente importante informar a la población es que los eventos que se han dado en la región a consecuencia de los incendios forestales han llamado la atención y desafortunadamente se dan en una circunstancia de época preelectoral y hemos escuchado versiones de toda naturaleza apreciaciones de toda naturaleza y lo que es importante informar a la población es que la precipitación los registros de precipitación que tiene el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología nos muestran una tendencia de de lluvias de precipitación una tendencia de que en la década de los 80 allí llovió bastante en promedio llovió bastante hubo un tránsito en la década de los 90 para comenzar a tener experimentaciones o no experimentaciones experiencias de sequías puntuales sequía del 92 sequía del 2000 etcétera etcétera ¿no es cierto? luego vinieron en la siguiente en la siguiente década hemos tenido una combinación de sequía más precipitación extrema con inundaciones también sí no necesariamente inundaciones pero precipitaciones mayores mayores ¿no? entonces un año una precipitación mayor como por ejemplo el 2005 hemos tenido un registro importante de precipitación mayor el 2006 también luego el 2010 el 2009 y el 2010 sequía y para luego desembocar en situaciones del 2016 y el 2017 2018 y 19 y el 2019 estamos viendo que hay una suerte de récord en sequía es decir el mayor déficit de precipitación es precisamente el 2019 entonces el déficit de precipitación es decir sequía más vientos más una cobertura vegetal de en un ambiente de transición entre la Amazonía y el Chaco en una en unos terrenos que no son precisamente de muy buena calidad encontramos una cobertura vegetal que en esta época es cobertura vegetal bastante seca seca alguien que se descuide y echa una colilla de cigarrillo al lado del camino puede tranquilamente con el viento afectar provocar provocar algún fuego claro ¿no? puede ser mayor puede ser menor depende de cuáles son las circunstancias tomese en cuenta por ejemplo que en los en las semanas pasadas hemos tenido vientos que variaban entre los 30 kilómetros por hora hasta llegar a los 70 kilómetros por hora consiguientemente todos estos elementos han contribuido evidentemente a a la difusión a la expansión de de focos de calor que indudablemente conocemos en todo el país los focos de calor se generan consecuencia de prácticas forestales de la producción agrícola y pecuaria donde hay desmontes etcétera etcétera ¿no? entonces no tengo mayor intención de ingresar a ese ámbito que no es mi campo específico mi campo específico es el agua así es consiguientemente simplemente sirva como como información para la reflexión totalmente de acuerdo yo le agradezco nos ha dado datos precisos técnicos sobre el trabajo que se está desarrollando internamente hacia estas tres comunidades tres municipios que han sido afectados hacia afuera sobre todo y que a través de este trabajo técnico sobre el agua potable para estas tres regiones específicas de San Ignacio San Javier y Concepción están pues manejadas y previstas en los próximos días y meses y así durante todo este año se tomen las mejores acciones quiero agradecer al director ejecutivo de la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico el ingeniero Víctor Hugo Rico que nos ha acompañado y nos ha dado toda la información precisa sobre esta agenda gracias muchas gracias por la invitación estoy a disposición de usted por su tiempo por darnos toda esta explicación clara y concisa a toda la población gracias muy bien vamos a continuar usted que siempre está con nosotros tenemos mucha más información